Hola a todos, ¿cómo estás? Si estás en este video es porque necesitas una mami y te presento a tu mami, aquí está. Mami, sorry, mami, sorry, mami, sorry. Boom, así es. Como todos saben, hace ya casi un mes, así que has tenido todo el tiempo para sacarla y si no la has tenido, pues reza a Diosito por su rerun. Así que, si la tienes y no sabes cómo construirla, adivina qué. Aquí te vamos a ayudar. Primero que nada, lo fácil. Kafka es un personaje que se especializa en causarle estados a las personas. No, no ese estado horny en el que estás, no ese tipo de estado. Primero que nada, vas a necesitar estas cosas de aquí. Estas cosas de aquí. Para mejorarla, esto es fácil, simplemente ve a los encargos, empieza a hacer sus encargos y encárgate de todos los días buscar estas cositas que son más o menos las que usan en casi todos los personajes. Y bueno, también farmear libros y tal. Después, estamos contra un jefe tantito difícil. Tenemos como enemigo a esta aberración de la naturaleza que te chupa la vida, como si fuera juguito. Así que, lo que vas a hacer es llevar a un healer y buscarte a un amigo que tenga a Blade. Exacto, a Blade. Y con eso ya, Piola, te vas a farmear para subirle el nivel a Kafka. Para esta bola de aquí, por favor, haz los eventos y el universo simulado. Asegúrate de completar el pase y tal, y cosas así en las que te lo dan. Después tenemos... Después tenemos las plumas que están considerablemente fáciles. Si no tienes al gran y sexy leoncito, asegúrate de llevar a tu cerval y con eso deberías hacerse igualmente fácil. Así que voy a por esas plumas. No, no se las saques al pájaro. Además, así te van a atrapar los sueños. Después tenemos al jefe semanal de Kafka, que es la señorita que salió. Con ella, pues igual intenta llevar al Blade que hiciste ese amigo. Llévatelo. Llévatelo. No lo dejes ir. No lo dejes tirarse por la borda. Dile, yo te necesito, Blade. Y igualmente a un healer que sea bueno y con ese ya más o menos te la haces. Eso llegué a los materiales. Ahora, Kafka te da una gran bendición en cuanto a que no te tienes que preocupar por la probabilidad. Y el daño crítico solo por el ataque. Así es, así de siempre el ataque. Lo ideal sería que esté encima de 4.000. Pero bueno, se hace lo que se puede. Aquí, humildemente. Los artefactos serían los de rockero. Claro que sí. Kafka, rocks. Y sería... Básicamente centrarte más que nada en eso. El ataque, la velocidad. Y por último, el romper escudos. Que el romper escudos funciona como que le rompes esa protección que tiene el enemigo y le va a hacer un montón de daño. O puedes llevar dos piezas de este set. Y puedes llevar a Kafka como esa vaquera que tanto soñaste tener. Porque este set da ataque. O puedes llevarlo solo con este set. Que este set sería mucho más fácil de farmear. Ya que venciendo a los jefes y todo, te lo dan. Pero lo mejor es este. Para que le des ese rayo. Para que te deje bien electricizado. En las botas sería lo más complicado, ¿no? Aquí simplemente prioriza el ataque. Igualmente en los guantes. Aquí ataque. Así es, ataque no crítico. Y por último, en las botas tienes que elegir entre velocidad de ataque. Y el set. Pues este es el set que más ataque te da. El ataque del portador aumenta en un 12%. Cuando la velocidad es igual o superior al 120. El ataque aumenta en un 12% adicional. Por esto es que quizás le quieres poner unas botas de velocidad. Para activar ese 12% extra de daño. Y lo ideal aquí sería pues que tuviera daño de rayo. Pero a mí no me ha salido. Así que bueno, se va con lo que se puede. En cuanto al arma de tu Kafka. Le viene bien el arma del sapo. Si no tienes la del sapo. Pues puedes elegir entre... Si eres un pinche suertudo. Puedes elegir entre el arma que tiene la foto de Kafka. O el de... En el nombre del mundo. Que es el de Wells. Que también está piola. Porque ese lo puedes comprar en la tienda. O bien el de soñar. Y si no tienes ninguno de los anteriores. Pues esperemos que hayas hecho el evento de Silver Wolf. O ve con lo que puedas. Después tenemos las constelaciones. Si eres una pinche ballena rica. Pásame dinero. Pásame la tarjeta por favor. Tenemos como principal... La primera constelación. Que básicamente cuando... Haces el ataque adicional. Cuando usas a un personaje. Atacas Kafka. Ataca con él. Y esto... Aumentaría... El daño que recibe con el tiempo. En un 30% del enemigo. Es decir. Esa electrocución tan deliciosa. La 4 sería... Que cuando lo electrocutas. Kafka recupera 2 puntos de energía. Súper chido eso. Y la última es que... Básicamente te aumenta un montón el daño de electrocución. Y la electrocución se alarga un turno. Así que un turno más. Haciendo... Ahora en cuanto a los rastros. Constelaciones. Quieres priorizar la última. Luego la habilidad. Que va a ser con el que vas a estar atacando normalmente. Luego... Básicamente la pasiva. Que cuando uno de tus aliados hace un ataque normal. Kafka ataca con él. Y por último. El ataque que casi nunca deberías estar haciendo. Que es el ataque normal. Ahora. En cuanto a los equipos. Acá. Viene muy bien en ir conservar. Porque también le hace a la electrocución. Con Silver Wolf. ¿Por qué? Porque son del mismo team. Y Silver Wolf crea debilidades. Y le quita defensa a los enemigos. Y bueno. Como siempre debes tener un healer. Si tuvieras a la loli. Pues electrocución extra. ¿No? Pero jaja. Probablemente no la tienes. Y después. Y después. Si ya quieres hacer un team completo. De daño con el tiempo. Pues puedes traer al mayor estafador. O si no tienes a Silver Wolf. Puedes venir con Pela. Que también reduce la defensa. El viajero. Para poner escudos. O si quieres un mejor escudo. Siempre está Gepard. Y también puedes venir con el personaje. Que vino en su banner. Que es Luca. Que también hace un estado de sangrado. Que es daño con el tiempo. Espero que esto les haya servido. Y espero que estén listos. Para disfrutar. A todo el daño y placer. Que les va a traer su momi. Bye bye. Bye bye.